Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. ¿Qué está haciendo? Estuvo abandonada mucho tiempo y tú la quieres levantar de la noche a la mañana, pues, ¿cuál es el apuro? Mi padre es amigo. Vamos a hablar de hecho, José Miguel. ¿No será que también estás tratando de impresionar a Valentina Villalba? ¿También eso? Ah, sí, ya decía yo que la víbora te había picado el orgullo. No solo el orgullo. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Tú lo sabes muy bien. Déjame decirte algo. No, 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 no. Perdóname, pero en esto no voy a aceptar consejos. A Valentina Villalba nadie me la va a quitar de la mente. Y mucho menos de aquí, del corazón. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hablé con José Miguel Y estoy segura de que ya no tiene un mal concepto de ti Ahora es tu turno, Ivana ¿Pero qué más puedo hacer? ¡Búscalo! Convéncelo de que eres inocente Doña Leonor ¿Por qué está tan decidida que José Miguel se fija en mí? Porque estoy convencida De que tú eres la mujer indicada para él ¿Y qué le hace pensar eso? Que eres una muchacha muy linda, simpática, acomenida Y dócil En tus sueños, vieja bruja Además, pienso que tú y yo, Ivana Tenemos muchísimas cosas en común ¿Cómo qué? Bueno, tú prefieres vivir en la ciudad Y si te llegaras a casar con mi hijo Estoy segura de que lo convencerías Para que dejara esta hacienda decrépita Y regresara a la civilización ¿En serio cree eso? Por supuesto, hija Las mujeres podemos influir mucho en nuestros hombres Sí, tiene razón Pero yo aún tengo mis dudas ¿Cómo cuáles? Que José Miguel algún día llegue a casarse Se me hace muy raro que todavía siga soltero Bueno, porque no ha encontrado a la mujer ideal Y nosotras tenemos que ayudarlo Para que se dé cuenta de que esa mujer Eres tú ¿No crees? Sí, señora Y debo confesarle que me encantaría emparentar con usted ¿Y tú crees que a tu mamá también le gustaría? ¿Por qué me lo pregunto? Por nada, hija Por nada Dime una cosa ¿Hace mucho que tu mamá envió dos? Sí Yo era una niña ¿Y nunca pensó en volver a casarse? Supongo que no Mira ¿Durante todos estos años has seguido sola? Tanto como sola, no Desde hace mucho tiene un enamorado ¿Un enamorado? Sí El abogado Ernesto Galiana El administrador de los fines de mi prima Así que con Ernesto ¿Tú se lo conoces? Sí, claro que lo conozco Uy, francamente no sé que le ve a mi mamá ese Tienes o tienes toda la razón A mí nunca me simpatizó Ernesto ¿Lo ves, Ivana? Tú y yo tenemos muchas cosas en común Ay, don Ernesto Tome Lo compré especialmente para usted, Isabel ¿Para mí? No, don Ernesto Yo no puedo aceptarlo Por favor, acéptelo No me desaire Esto no la compromete a nada Por favor, acéptelo Espero que sea de su gusto Ay, está preciosa, don Ernesto Muchas gracias ¿Por qué no se la pone? Estoy seguro que le va muy bien con ese saco Sí, ¿verdad? Ay, hace tiempo que nos recibía un regalo tan bonito Bueno, y ahora si me permite voy a ausentarme Tengo que ir a la sindicatura Voy a tramitar una licencia de construcción ¿Mi sobrina piensa construir? Sí Está muy entusiasmada con un proyecto Ay, ¿de qué se trata? Bueno, yo prefiero que sea Valentina quien se lo diga Así que... Me dio mucho gusto verla Con permiso ¿Y qué tanto ves, señorita? Aquí es donde voy a construir la escuela ¿Cuál escuela? Este es más o menos el punto medio entre la empacadora y los sembradíos La hacienda y las casas de los trabajadores Aquí la voy a levantar Entonces para eso quería el dinero que le pagó José Miguel Montesinos por el ganado Sí Yo no necesito más animales Prefiero utilizar esa cantidad en algo que beneficie a mi gente Me va a perdonar, pero Las obras de caridad no van con su modo de ser ¿Y quién es usted para decirme lo que debo hacer? Ya le dije que quiero que los niños de mis trabajadores estudien La gente no tiene llenadera, patrona Van a empezar con exigencias Y después no los va a poder controlar El que va a perder ese control es usted Y eso no le conviene, ¿verdad? Vámonos Hoy voy a ir yo a recoger a los niños a la escuela No pierda su tiempo, señorita Deje que Anselmo y Filadelfo se ocupen de eso Cuando necesite un consejo de usted Se lo pido ¡A la instrucción! ¡Vamos! Quiero ver al doctor Santibáñez Toda la gente que viene aquí viene a lo mismo Así que tomas tu ficha y esperas tu turno Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? No, ni me importa Soy la hija del contador Moisés Macotela, gerente del banco Por mí, puedes ser la mamá de los pollitos Pero aquí todo el mundo toma su ficha y se espera Tú también ¡Pásenle por aquí! ¡Pásenle! Muchas gracias ¡Penedigo! Espero que no te moleste que haya venido sin avisarte ¡Qué va! Si a la señora Isabel le encanta que usted la visite ¡Mira que hasta el ánimo le cambia! Venta, ¿por qué no nos traes algo de tomas? Se lo voy a agradecer mucho porque vengo muerto de calor La caminata hasta acá La caminata hasta acá me agotó Le voy a traer algo bien fresquecito Siéntate Llegaste caminando Bueno, dice que el ejercicio es bueno para la salud Pero no, qué locura, Federico No, no, no me va a afectar para nada Además, tenía muchas ganas de verte ¿De veras te da gusto que venga? Tú sabes que sí Me acuerdo cuando nos conocimos en este lugar Después me invitaste a dar una vuelta Y nos pasamos las horas platicando en el ojo de agua Sí, me acuerdo Esas vacaciones que tú pasaste aquí Fueron las más felices de mi vida Para mí es uno de los más bellos recuerdos ¿Y sientes lo mismo que sentías entonces? Claro que no ¿No? No, no me lo tomes a mal Pero la verdad es que Es que ahora todo es muy diferente Hasta nosotros mismos Bueno, es cierto, pero Hay algo que permanece igual Sí ¿Qué? El gran cariño que siempre he sentido por ti ¿Pasa algo, señorita? Espérame aquí, Enselmo Estaciónate ahí atrás Sí, señorita Fruta, fruta, lleven la fruta Fresquecita de la estación Lleven la fruta Pásele, güerita Fruta, fruta Lleven la fruta Pásele El kilo de uva Cuarenta, señorito ¿Cuántos le doy? Buenas Me da cinco kilos de manzanas Ah, cinco ahorita se los doy, güerita Espérame Gracias No tengo manzanas ¿Cómo que no tiene manzanas? Si las estoy viendo Ya le dije que no tengo manzanas ¿Qué no oye? Hola Mira, ahí está la víbora Señor Necesito esas manzanas para los niños de mis trabajadores No le venda nada, Primitivo Que puede envenenar las manzanas con su ponzoña Y matar a las pobres criaturas No diga estupideces, señora Señorita Aunque se tarde más Por última vez ¿Me va a vender las manzanas, sí o no? Bueno, ¿qué usted no entiende? Ya le dije que no le vendo nada ¿A mí me vende una? A ti te regalo las que quieras, mamita Usted podrá ser muy dueña y señora de los escabeles Y dará órdenes y hará su santa voluntad Pero aquí con nosotros, estrella ¡Es usted una víbora de lavarlo! ¡Lárguese de aquí, víbora! ¡Fuera! 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 ¡Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña y ya tengo! Donde anidar Donde anidar Donde anidar